Charanjito Aunque la gente que hable mal de mi seguiré cantando Aunque la gente que hable mal de mi seguiré cantando Seguiré cantando hasta donde pueda oitar O surito es seria Charanjito en día, un poco a deñita, sauce y coño manta Charanjito en día, un poco a deñita, sauce y coño manta Saban de querer te va y piso a cariño, usan con a naita Saban de querer te va y piso a cariño, usan con a naita Así o agitai, ama la espalha Si hoy nacido para cantar, bailar, así es mi destino Si hoy nacido para cantar, bailar, así es mi destino Aunque la gente que hable mal de mi seguiré cantando Aunque la gente que hable mal de mi seguiré cantando Gracias mamita, con mi locación Por traerme este mundo Para cantar no es así Vámonos 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 Vámonos